¡Ataxidermia! ¡Buena puntería, Marine! ¡Saca una mano! ¡Eso es! Necesitamos entrar a la baliza. Busquemos una entrada. ¡Agranada, jefe! ¡Bien! ¡Francotirador eliminado! ¡Achín test! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Agranado enemigos sobre mi posición! ¡Avanza para atacar! ¡No es el problema, Lino! ¡Después de su creencia! ¡Uno muerto! ¡Sálganse de la guerra! ¡No es el escudo! ¡Cónganse de la guerra! ¡No es el escudo que huyen! ¡No es el escudo que huyen! ¡Bien! ¡Bien trabajo! ¡Tengo una bala! ¡Tengo una bala! ¡Sin frenos contra los destinos! ¡Dos acercándose! ¡Ya estaré a todos! ¡Entendidos!